Hola a todos. En este vídeo realizaremos un ejercicio sobre espacio dual. Atención, quizás esto no te suene mucho, pero si has visto aplicaciones lineales estás perfectamente capacitado para entender todo lo que voy a explicar aquí. Así que quédate por aquí que vas a aprender mogollón. Además, el espacio vectorial dual es muy importante. Entonces, bueno, ¿qué dice el ejercicio? Nos dan la base del espacio vectorial R2, por ahora perfecto, y ahora lo que no conoces nos piden que calculemos la base dual de esa base. En primer lugar, vamos a trabajar con el dual de este espacio vectorial de R2 y si tienes V un espacio vectorial, puede ser un espacio vectorial sobre R, como el que estamos considerando, entonces se tiene que su dual es el conjunto de aplicaciones F de V en K, tal que F es una aplicación lineal. que el dual es un conjunto de aplicaciones lineales del espacio vectorial sobre el cuerpo. En particular, en nuestro caso R2 dual, sería el conjunto de aplicaciones lineales F de R2 en el cuerpo, que en este caso es R. Y entonces, nosotros tenemos una base de R2, nos piden que calculemos su dual. Bueno, la base, si denotamos a este primer vector por E1 y a este por E2, entonces la base dual es de asterisco, pues E, lo mismo, pero en lugar de poner subíndices se pone superíndices, E1 y E2. Estos son elementos del dual, por lo tanto son aplicaciones lineales de R2 en R, y bueno, ya sabéis que las aplicaciones lineales vienen determinadas por las imágenes de los elementos de una base, y esos elementos de la base van a ser B. Entonces se cumple que al hacer E superI para I valiendo 1 o 2 de un E superJ, J igual a 1, J igual a 2, pues esto es el delta I, J. Bueno, esto del delta I, J, esto es el delta de Kronecker, que el delta de Kronecker es muy, muy fácil, ¿eh? Esto, el delta I Kronecker, delta I, J vale 1 si I es igual a J y 0 si I es distinto de J. Así de sencillo. O sea, simplemente tienes que mirar los subíndices, y si son iguales, pues el resultado es 1, y si son distintos, el resultado es 0. Por ejemplo, si te ponen delta I, 1, cuando los subíndices son iguales, esto vale 1, delta II, 1, 2, 1 son diferentes, esto vale 0. Delta de Kronecker, simplemente observa si son iguales o no los subíndices, 1 cuando son iguales y 0 cuando son diferentes. Perfecto. Entonces, bueno, a partir de eso, como tenemos las imágenes de los elementos de una base, pues eso determina las aplicaciones lineales, y lo que nos piden es que calculemos esa base dual. O sea, que calculemos las expresiones de E1 y E2. Para ello, lo primero que vamos a hacer es escribir un vector genérico de R2. Vamos a trabajar ahora solamente en R2, en primer paso. Entonces consideramos un vector genérico XI perteneciente a R2, y entonces vamos a calcular las coordenadas de este XI respecto de la base B. Entonces este XI, pues como ves una base de R2, esto lo comprendes perfectamente, se expresa como combinación lineal, ya sabes que esos escalares son únicos, alfa por 1, menos 1, más beta por 2, 1. Queremos calcular alfa y beta para tener esas coordenadas, pues operamos aquí, alfa por 1, menos 1, te queda alfa menos alfa, más 2 beta, beta, y ahora aquí sumamos componente a componente, alfa más 2 beta, menos alfa más beta. Facilísimo. Entonces, consideramos que esta cadena de igualdades, el primer vector, el último, igualamos componente a componente, copiamos al revés, porque queremos calcular alfa y beta, y tenemos un sistema, como sabes, tenemos alfa más 2 beta es igual a X, y ahora menos alfa más beta igual a Y. Bueno, sistema, pero esto es muy fácil, suma se te van las alfas, 2 beta más beta te queda 3 beta, igual a X más Y, de donde beta es igual a X más Y partido por 3. Ya tenemos beta, ahora calculamos alfa, pues sustituimos aquí alfa más 2 por beta, que es X más Y partido por 3, esto sería igual a X, las partes de este 2 por 1, aquí tenemos alfa más, hacemos ese producto de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, denominador por denominador, 1 por 3 es 3, numerador por numerador, 2 por X más Y, te queda 2X más 2Y, propiedad distributiva. Esto sería igual a X, entonces ahora, pues pasas esto a la parte derecha, tenemos que alfa sería igual a X menos 2X más 2Y partido de 3, esto lo pones partido de 1, mínimo común múltiplo de los denominadores de 1 y 3 es 3, 3 entre 1 es 3, por X es 3X, 3 entre 3 es 1, por 2X más 2Y es 2X más 2Y, y entonces esto te quedaría. Vamos para la parte izquierda. Bueno, como un denominador 3, ahora 3X menos 2X más 2Y, menos afecta toda la segunda fracción, afecta todo el numerador, mucho cuidado, 3X menos 2X más 2Y, cambia el signo de todo, menos 2X menos 2Y, a ver si te vas a equivocar con esto, una vez que ya eres todo un profesional, y ahora denominador 3, 3X menos 2XX menos 2Y, haría gracia que te equivocaras en esas cosas cuando ya estás trabajando con un espacio vectorial dual, muchísimo cuidado. Bueno, entonces este, ya sabes, es el valor de alfa, y bueno, entonces vamos a poner esa expresión aquí arriba, este XY se expresaría como, aprovecho esta expresión que tenemos aquí, alfa, pues eso es X menos 2Y partido de 3, esto por 1 menos 1, que ya sabes que es E sub 1, así mola más, más ahora el beta, ¿dónde estás? beta, aquí, X más Y partido de 3, E sub 2, genial. Y una vez que tenemos esto, vamos a borrar todo lo de abajo, ya estamos en condiciones de calcular E sub 1 y E sub 2. Fíjate que lo del espacio dual, lo único que tienes es un poquito de concepto, pero ya trabajas con aplicaciones lineales, y pues ya es tirar de lo que ya sabes. Bueno, borro esto, si quieres repasar pulsa pausa, borro, pues perfecto, entonces en primer lugar vamos a calcular E sub 1, bueno, nos vamos a la expresión esta que tenemos ahí, pues tenemos las imágenes de los elementos de la base, B, E sub 1, E sub 2, tenemos que E sub 1 de E sub 1, fíjate, como tienes arriba y abajo el mismo índice, esto vale 1, delta de Kronegger, y E sub 1 de E sub 2, ¿cuánto vale esto? Tenemos distinto superíndice e índice, esto vale 0, genial. Entonces aplicamos E sub 1 a ese XY, E sub 1 de XY, entonces lo que hacemos es sustituir esa expresión de XY que hemos obtenido, sería E sub 1 de X menos 2Y partido por 3, E sub 1, más X más Y partido por 3, E sub 2, y entonces tenemos la imagen por una aplicación lineal de una combinación lineal de vectores, ya sabes, imagen de la suma, suma de las imágenes, los escalares salen fuera, en definitiva esto es, X menos 2Y partido por 3, es super 1 de sub 1, más X más Y partido por 3, es super 1 de sub 2. Bueno, esto te queda 1 y esto te queda 0, entonces esto se va, y esto de aquí, pues te queda simplemente esto de aquí, entonces obtenemos que E sub 1 de XY es igual a X menos 2Y partido por 3. Es esto, o sea que era esa coordenada respecto de sub 1, ese primer vector. Entonces, ¿podemos ponerlo directamente? Hombre, uno cuando está muy muy suelto sí, pero ponerlo directamente sin razonar, pues qué quieres que te diga, es bastante mecánico. Ya sabes que hacer las cosas mecánicamente a corto plazo puede estar bien, pero después lo lías todo y no tienes ni idea. Así que, ¿se puede poner? Pues a largo plazo sí, cuando lo dominas, por ahora no. De hecho, a mí me gusta hacerlo, para decirte yo que lo entiendo todo esto perfectamente, está facilísimo para mí, pues hago todos los pasos para que tú lo veas, no lo vas a hacer tú. Genial, vamos ahora por el E super 2, bueno, de la misma forma tenemos que E super 2 de sub 1, tenemos super índice distinto, sub índice esto es 0, y E super 2 de sub 2, pues esto te queda 1. Entonces calculamos E super 2 de XI, pues igual que antes sustituimos la expresión de XI con respecto a la base de E sub 1, E sub 2, esto es X menos 2Y partido por 3, E sub 1, más X más Y partido por 3, E sub 2, esto es linealidad, la suma, suma las imágenes, hago los escalares fuera, te queda X menos 2Y partido por 3, E sub 2 de sub 1, más X más Y partido por 3, E sub 2 de sub 2, esto vale 0, como sabes, luego el 2 sumando se va, esto vale 1, luego esto, pues te quedaría esto de aquí, obtenemos que E sub 2 de XI, pues sería igual a X más Y partido por 3, que sí, que ya sé que es esto de aquí, lo podría haber puesto directamente, cuando estés hecho un crack y lo domines todo, mientras tanto, hay que razonar estas cosas porque eso es lo que es el conocimiento, la mecánica no te lleva a ningún lugar, y entonces si quieres ya, para acabar de triunfar con este ejercicio, pues ponemos la base dual, esa que tenéis ahí, bueno, es súper 1, lo hemos puesto aquí, es, bueno, ponemos ponerlo ahí, X menos 2Y partido por 3, ya sabes que es súper 1, está definido de R2 en R, también es súper 2, está definido de R2 en R, que sí que lo sé perfectamente todo, y el segundo elemento de la base es X más Y partido por 3, entonces ahí tenemos la base dual. Problema terminado. Pues oye, espero que te haya gustado este vídeo, estoy seguro que sí, si has aguantado hasta aquí, si es así, no olvides darle me gusta, oye, déjame un comentario que me alegre el día, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, te he acabado de mostrar que aquí vas a aprender mogollón, y nos vemos en un próximo vídeo. Ah, que no olvides darle a la puñetera campanita esa, así te van apareciendo los vídeos si te enteras de las novedades, que todos domingos tenemos unos vídeos que flipas. Muchas gracias, hasta pronto.